Frankie Muniz, ex estrella de Malcolmin de Midley, se dispone a continuar su carrera en NASCAR con un asiento de tiempo completo en la Truck Series para 2025. Muniz pasará de ser un corredor a tiempo parcial a un corredor de tiempo completo en el Ford número 33 de Rion Brothers Racing. Participó dos veces para Rion Brothers esta temporada en la Truck Series. Estamos encantados de darle la bienvenida a Frankie a nuestro equipo a tiempo completo y de ampliar nuestra relación con Ford Performance, dijo el propietario del equipo, Joss Lyon, en un comunicado. Su apoyo ha sido invaluable y creemos que con la pasión de Frankie y nuestro impulso colectivo de este año, podemos lograr avances significativos en la próxima temporada. Está previsto que Muniz compita en la carrera de la Truck Series el sábado en Omestead Miami Speedway. Compitió dos veces esta temporada en la serie Xfinity de segunda división de NASCAR, incluida la primera en el Dayton International Speedway. El actor convertido en piloto de carreras también ha competido en la serie ARCA, uno de los niveles más bajos del sistema de alimentación de NASCAR.